Mi amor, ¿estás bien? No. Así me ponía yo los primeros meses de embarazo. Aquí muchas cosas inesperadas. Ustedes tienen un asunto pendiente antes de encontrar el matrimonio. Ah, padre, nosotros ya nos casamos. ¿Qué cosa? Están por pasar. Lamento informarles que su matrimonio no tiene ninguna validez. No te pierdas. Al fondo hay sitio. Este martes a las 8 de la noche en América. ¡Gracias! ¡Gracias!